Sí, el balance que nosotros hacemos de este año resultó excelente, muy positivo. Hemos logrado casi todo el objetivo que teníamos planteado, tanto en la parte deportiva como en la parte administrativa. Ya tenemos algunas propuestas para el año que viene, en las cuales estamos trabajando. Estamos ultimando los detalles para que el año que viene, ni bien arranque el año, ya empezar a enviar esos proyectos que tenemos. Y en la parte deportiva, ahora con esto de la fiesta, hemos dado unos días de descanso a los profes, y ya los primeros días de enero vamos a estar juntándonos para diagramar todo lo que va a ser la parte deportiva. Así que, bueno, esperemos que el 2015 sea mejor que este año que está pasando. Así que vamos a trabajar para eso. Bueno, vienen las vacaciones, pero empiezan otras actividades, ¿no? Los chicos las esperan. Empiezan las actividades de vacaciones, sí. Nosotros ya tenemos todo programado para la colonia de vacaciones. Ya hemos cerrado con los clubes, hemos cerrado con otras instituciones. Con los profes también. Ya acordamos en la reunión que tuvimos el día 18, dónde van a estar los chicos, cómo se van a agrupar. Así que, bueno, ahora nos quedaría ultimar los detalles de la preparación en sí, de lo que es la alimentación de los chicos. Y tenemos cerrado ya el tema de la colonia. ¿Cuántos chicos hay anotados? Nosotros entregamos 250 planillas y llevamos en cripto que han entregado 172 chicos. Así que, de los cuales faltan entregar planillas porque por ahí se demoran por el tema del médico. Muchos optaron por hacer con su médico de cabecera y los turnos están dados para estos días. Así que calculamos que vamos a llegar a un total de 200 chicos. Bueno, Iván, ¿y este año está algo nuevo? ¿Que involucra a las personas, a los adultos mayores, para que tengan una colonia también? Sí, nosotros este año, junto con Ana María Jacobi, del área de desarrollo social, nos propusimos crear la colonia para los adultos mayores, la colonia de vacaciones. Esto viene a raíz de que ellos venían trabajando con el hogar de día y la idea era que continúen en el verano, continúen con actividades para ya arrancar el 2015 con demás actividades que están programadas del área de deporte y desarrollo social. ¿Y qué actividades contemplan? ¿Qué van a hacer? ¿Pileta también? Sí, sí, el objetivo nosotros es, sabemos que hay muchos adultos mayores que no saben nadar, la idea es enseñarles a nadar. En este tiempo no vamos a llegar, pero que por lo menos aprendan a defenderse dentro del agua y ya seguir el año que sigan después, en los años anteriores, que siguen, perdón, para que aprendan a nadar. Las actividades van a ser trabajos adentro del agua, fuera del agua, lo mismo que tienen los chicos en la colonia para chicos, para los grandes, pero adaptados, teniendo en cuenta qué actividades pueden realizar y qué actividades no pueden realizar. Así que la colonia va a estar a cargo de los profesores José Luis Rodríguez, Gisela Stirtz, y va a estar también una chica del profesorado de Educación Física de Crespo, Juliana Suazo, que va a estar trabajando, así que bueno, ellos ya se están juntando entre ellos tres para diagramar las actividades, cuáles van a ser, así que bueno. Creemos que es lo mejor para los adultos mayores, que puedan tener su espacio. No van a estar juntos con los chicos, ellos van a trabajar en otro lugar, en otra institución. Nosotros queremos agradecer a la gente de Los Paraísos, que nos ha cedido el lugar, y nos pone muy contentos que ellos puedan tener su lugar para poder trabajar. Bueno, ¿y cuándo empieza todo esto? Lo de los adultos mayores estamos trabajando, creemos que va a arrancar el 5 de enero, y si no se va a correr una semana más, que también se va a correr el CIR una semana más, pero la idea es arrancar el 5 de enero. Pero si todos tienen los certificados en tiempo y forma, arrancarían el 5. ¡Gracias!